Dicen punto de la noche de este jueves 18 de marzo, apenas dos horas para que lleguemos a la festividad de San José, Día del Padre. De paso yo ya voy adelantándome y voy felicitando a todos los que tienen ese enorme menester que es el de cuidar de nuestros jóvenes, de nuestros retoños. Entonces, fíjense, hasta ahora, o fijaros, hasta ahora en La Leonera hemos tenido al Rey León, hemos tenido al Endakari, hemos tenido a los autores de Athleticpedia que siguen triunfando y de qué forma, no me extraña, es una biblia de la familia de Tizale. Y hoy tenemos a nuestro capitán, también una leyenda, desde luego, de la Atleti, una leyenda del fútbol en Bilbao, por siempre, nuestro capitán y sobre todo un ejemplo como hombre y como deportista. Carlos Gurpegi, muy buenas noches, Raúl. Hola, muy buenas noches, Raúl. Muchas gracias por tanto piropo. No sé si me lo merezco. Sí, sí, yo creo que sí. He tenido la suerte de verte desde que debutaste, partido con Hugh Henkes, o las órdenes de Hugh Henkes, hasta que te retiraste, porque estuve en ese día también, y me emocioné como todos los que estábamos en el Nuevo Sammamés. Que me pregunto yo, ¿cómo será la vida de un futbolista sin fútbol? ¿Qué has hecho hoy, Carlos? Pues mira, me suelo levantar bastante pronto, entre 7 y cuarto, y 8. Normalmente desayuno tranquilamente, despierto a las dos crías mayores, preparo el desayuno y les suelo llevar al cole. Después he ido a desayunar un poco con Tico y Armando, que estamos los tres en Lezama, y bueno, hemos estado hablando un poco de, con Tico estoy haciendo entrenamientos específicos, a ver qué podíamos hacer. Y nada, luego me he ido a correr un rato por el monte, que ahora me está, tengo bastante afición por correr en el monte. Y nada, y luego he ido a casa, he estado con el crío, y luego he estado toda la tarde por casa, porque el crío pequeño tiene año y medio, hacía un poco de frío, y hemos estado por los alrededores de casa tranquilamente, hasta que han venido las tres chicas del colegio, la mujer y las dos mayores, y nada, ya en casa jugando, y poca historia. Lo normal es que, bueno, que hoy jueves hubiera ido a Lezama, pero bueno, como juega mañana el juvenil, pues ya voy mañana y les veo, ¿no? Ajá, con tres horas son familia numerosa, desde luego, con esto de la pandemia no te aburrirás. Cero, cero, además el pequeño tiene año y medio, así que nos ha tocado vivir todos sus primeros momentos, pues prácticamente muchísimo, muchísimo en casa, así que en verano y en navidad pudimos ir a Navarra, que mi mujer también es de allí, y hemos podido estar con el resto de las familias, pero, joder, este niño nos conoce a casi todos con mascarilla. Eso te iba a decir, para este niño la mascarilla es algo normal. Sí, 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 así como las otras, pues bueno, han vivido otro tipo de vida, pues el pobre, desde que tiene un poco conciencia, la poca que pueda tener, ve a todo el mundo con mascarilla cuando salimos de casa. Oye, dime una cosa, ¿cómo es la vida sin fútbol, sin césped, sin tensión, sin crítica? Bueno, si es cierto que es mucho más tranquila, sobre todo el comienzo de cuando dejas de ser futbolista, pues bueno, te cuesta vivir sin el fútbol, ya no sin la competición. Yo creo que a mí quizás lo que más me costó en su día es el día a día del examen, el ir todos los días. Yo tuve la suerte de seguir en el cuerpo técnico de Ernesto, pero bueno, ya no es lo mismo, ya estás en otro vestuario, ya no te cambias con los compañeros y cuando ya salí, pues sí es lo que más he hecho falta, ¿no? Sí es cierto que yo tenía muy claro ya que era mi último año, pero el de después del fútbol siempre tienes la sensación de que te falta algo, ¿no? De que bueno, desde que los siete años estás en un vestuario, yo terminé casi con 36 y joder, la sensación de que tienes un pequeño vacío, ¿no? Sí es cierto que con el paso del tiempo se va olvidando, yo no he hecho nada en falta ahora mismo al fútbol, de hecho no juego nada, bueno, juego cuando igual estoy con las crías en el parque y me viene un balón y le doy a un crío y le paso al otro, pero de fútbol empecé ahí con veteranos, pero me da miedo lesionarme y he tenido demasiadas lesiones. Entonces, me gusta hacer mucho deporte, otro tipo de deportes y no me gustaría lesionarme jugando al fútbol otra vez. Es que claro, para ti un quirófano es tu segunda casa. Bueno, he pasado doce veces por el quirófano, o sea que desgraciadamente para mí lo conozco demasiado. ¿Lo cogiste miedo o no? No, 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 qué va, no, vamos a ver, era parte de mi esencia futbolística, ¿no? Creo que, bueno, que una de mis mayores virtudes era pelear, pues bueno, defender como sabía y como podía, ¿no? El otro día vi un reportaje, un documental que, joder, no sé si llevará mucho tiempo en la tele o no, de Puyol, de sus lesiones y, joder, decía, bueno, me puedo sentir identificado con Puyol, ¿no? Habiendo jugado él a un nivel mayor, pero sí que salían, pues, golpes, lesiones y dije, joder, oye, pues es un poco, me siento identificado. ¿Por qué dices que Puyol ha jugado un nivel mayor que el tuyo? Joder, bueno, nivel de selección, de que ha estado en el Barça, de que ha ganado muchos, muchos títulos, por eso, por eso lo digo. Tú también sabes lo que es levantar una copa, como es. Sí, 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 sí. Efectivamente, sí, sí. Es curioso, pero cada vez que te oigo hablar de fútbol y en las últimas 48 horas te he oído mucho, fíjate lo que te digo, creo que hay exceso de humildad. Bueno, joder, no sé. Fíjate, en un reportaje que te hizo el propio Atleti te preguntan, define tu carrera futbolística con una palabra. Y más y con dos cojones dices, superviviente. Superviviente, si eres un ejemplo para todos nosotros. Sí, pero, joder, yo tengo la sensación de que he sido un ejemplo, joder, no por, en parte sí por mi fútbol, pero sobre todo por lo que le he transmitido a la gente, porque, joder, vamos a ver, yo estuve dos años sin jugar y conseguí darle la vuelta, me he roto dos veces el cruzado y he vuelto a jugar, me he dado muchos golpes y, bueno, era como el resurgir de la de Fénix, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que se veía reflejada en mí, en mi manera de entender el fútbol, en la pelea, en la lucha, pues bueno, quizás me faltaban otras cosas y con eso no intentaba tapar mis carencias. También es cierto que me adaptaba a muchas posiciones, he jugado de central, he jugado de medio centro, a veces jugaba lateral, un año con Caparros jugué mucho interior derecha, pues bueno, pues intentaba... ¿Tú te crees que un jugador que aguanta 14 años en la primera división del fútbol español, que juega o que casi llega a alcanzar los 400 partidos con la misma camiseta, que además juega tres finales de la Copa del Reí, dos de la Supercopa, que termina levantando... ¿Tú de verdad crees que eso solo se puede hacer a base de entrega, de tesón, de trabajo, de honestidad? ¡Tiene que haber talento, Carlos! Sí, sí, no, está claro, vamos a ver. Joder, me cuesta hablar mucho de mí, pero sí... Tienes que decirlo, fui bueno, fui muy bueno. Sí, bueno, sí, sí, en algo creo que era bueno. O sea, joder, yo tenía un sentido de dónde iba el balón, de anticipación, de que leía las jugadas, quizás que me hacía anticiparme o poder leer el partido mejor que otros jugadores. Pero sí es cierto que luego, pues bueno, iba bien de cabeza, me metía de vez en cuando mis bolitos, pues al final se unía todo y oye, y joder, y oye, casi jugué 400 partidos. De hecho, le decía a Ernesto, yo me voy, pero hasta que no cumpla los 400, no me voy a retirar, así que tú verás, pero bueno, al final me tuve que retirar sin cumplir los 400. ¿Te tuviste que retirar? ¿Te retiraste cuando tú quisiste o cuando el fútbol te dijo hasta aquí, Carlos? No, vamos a ver, sí es cierto que el primer año de Ernesto, en la segunda etapa, joder, yo estaba increíble de bien, pero increíble, era de los años que más estaba disfrutando y tuve una lesión en la rodilla, faltando ocho jornadas creo contra el Getafe y joder, ya me dejó, fue cartílago, luego me costó muscular, yo ya me notaba más lentote, además hice la recuperación muy rápida para jugar la previa de Champions, la pude jugar, pero luego me pasó factura, ¿no? Y ahí empezó un poco, digamos, un poco mi declive, ¿no? Sí es cierto que aún pasando eso pude jugar dos temporadas, pero sí es cierto que la última ya participé menos y bueno, igual sí que podía haber jugado más a fútbol, no en el nivel igual del Atleti que te exige, joder, pues ya no jugar en primera división, te exige, entonces en esos años te exigía estar entre los seis primeros, entonces igual no para ese nivel, pero sí quizás que hubiera podido jugar, pero bueno, yo creo que era el momento, de diciembre a junio ya lo tenía muy interiorizado y la verdad que bueno, para mí encima la despedida que tuve fue uno de los mejores momentos de mi carrera y que lo guardo pues muy adentro. ¿Dónde tienes el cuadro? Pues lo tengo en casa, lo tengo en casa, lo tengo en otra habitación y ahora estoy preparando una habitación pues tipo choco y lo pondré ahí también, sí, sí, tengo dos o tres. ¿Tipo choco o tipo museo? No, 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 tipo choco, tipo choco. De hecho, si tú entras a mi casa no sabrías que... ¿Te has jugado fútbol? Efectivamente, sí, 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 o sea, no, 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 no verías nada mío por ningún sitio de la casa, sabía de, oye, luego cuando monte esto pues pondré un par de fotos. Oye, tú estuviste con Ernesto Valverde en las dos etapas y luego en tu primer año después de dejar el fútbol perteneciste a su cuerpo técnico, a uno de sus ayudantes. ¿Cambió vuestra relación? ¿Era distinta o no? No, 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 porque sobre todo en la segunda etapa yo era el capitán y, joder, hablaba muchísimo con él. Sí es cierto que cuando estás dentro del vestuario de un entrenador pues quizás ves cosas y aprendes cosas que en el día a día del futbolista no te das cuenta o lo único que te preocupa es entrenar bien y estar bien y a mí me vino muy bien pues para ver la realidad de lo que es el día a día en el vestuario de un entrenador y, joder, tanto estar con él, con John, con el preparador físico, joder, para mí fue una gozada. Además creo que el mejor curso de entrenadores es estar un año ahí en el día a día con un entrenador y encima con un entrenador del nivel de Ernesto. ¿Después de ese año con Ernesto se te quitó las ganas lo del banquillo o todavía puede ser que te veamos? Vamos a ver, después del año de Ernesto necesitaba un poco de paz, necesitaba un poco de tranquilidad porque después de 15 años o 14 como jugador y ese de eso necesitaba darme un poco de respiro y me surgió la posibilidad de ser representante institucional y la verdad es que estuve bien contento pero al de dos años, joder, me vi que lo mío era el cesto y me surgió la posibilidad de hacer entrenamientos específicos con chavales en Nezama. Sí es cierto que el tema del COVID lo ha parado todo un poco, pero me ha empezado a picar el gusanillo ya desde hace un año y pico y creo que estoy preparado para probar en el mundo del entrenador. Bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad de verte. ¿Te acuerdas tú cuando te dijeron que el Atleti estaba interesado y que vinieras para vivirlo? La verdad es que futbolísticamente tengo una memoria increíble, o sea, así como para otras cosas no tengo mucha memoria, pero futbolísticamente sí, sí, me acuerdo perfectamente. Vamos a ver, yo estaba en el Izarra, que era un club convenido del Atleti, entonces, joder, a mí Osasuna no me había llamado nunca y justo el año antes de venir aquí tengo una llamada a Osasuna, de hecho, mis padres con un hermano de mi padre estuvieron viendo la residencia porque en principio mi decisión era ir a Osasuna, ir a Pamplona, porque al principio no tenía noticias del Atleti, había estado varias veces haciendo pruebas, pero habían sido pruebas de entrenamiento. Y claro, yo venía del Izarra de entrenar, de partidillo y poco más, y joder, había unos entrenamientos que yo iba casi, es imposible que me fichen, es imposible una rueda de pases, vete aquí al otro lado. Yo siempre he perdido, es imposible, y venía y estuve dos o tres veces. Y ya la última vez vinimos un grupo de jugadores de fuera a jugar un partido contra el juvenil del Atleti, entonces ya era diferente, ya juegas un partido, ya no sé, como que te puedes expresar más, ¿no? Y a los cuatro o cinco días me llamaron que me querían del Atleti y dije, pues allí me voy. Y la verdad que, pues hasta ahora. Oye, cuando tú viniste y hiciste aquellas pruebas en el Atleti en las que te sentías como un pulpo en un garaje, vamos a decirlo. Igual, igual, igual. ¿Cada no o cada no respuesta para ti era un mazazo, era un golpe? Qué va, qué va, qué va, nada. O sea, yo me iba al pueblo, seguía yendo a Estella a jugar y, joder, no sentía la sensación de decir, joder, otra vez que no me ficha. De hecho, la anécdota es buenísima. Bueno, el día del partido que yo vengo a jugar, o sea, mi padre, como ya había estado dos o tres veces haciendo pruebas, mi padre tenía un invernadero con lechugas, bueno, pues yo me levanté a las seis y pico de la mañana a coger lechugas, me comí un bocadillo, me llevaron a Estella y de Estella fuimos tres, que era del club convenido del Atleti, a jugar el partidillo. Eso, claro, mi padre pensando, vas a ir, pero otra vez te van a decir que no. Y a los cuatro o cinco días me llamaron y nada. Y lo primero que yo creo que era, yo creo que eso marcó mi carrera en el Atleti. Lo primero que hice en el Atleti fue operarme de la nariz. Porque tenía un golpe de cuando era crío y tenía el tabique en un lado, entonces por un caño no respiraba nada y por el otro bien. Y sin haber jugado un partido en el Atleti, me operaron del tabique en los atleti. Oye, acabas de decir que el día que hiciste la prueba con el Atleti, primero recogiste lechugas. Tu padre es agricultor, imagino que te habrá tocado, a partir del espinazo, ¿el campo curte? Joder, que sí curte. Además, si eres mal estudiante, curte mucho más. O sea, y yo era malo. O sea, no me gustaba. No me gustaba. Y ahora que tengo una niña, le digo, no, me tienes que estudiar. Y digo yo, joder, qué ejemplo. Sí, sí. Madre mía. Es que no me gustaba. Entonces, joder, yo hasta que vine al Atleti, chupaba mucho campo. Pero campo, pero campo, ¿eh? O sea, ir a casa con las notas y estar un día entero quitando hierba a las viñas. O sea, y joder, mi padre me dejaba en el campo, venía a la hora de comer, comía, me volvía a dejar. Y ahí ya me estaba todo el día. Oye, ¿y qué sientes cuando ves a esta sociedad en la que vivimos tan urbanita que le da la espalda al campo, al mundo rural, que lo desprecia? Joder, pues, vamos a ver. Yo sufro mucho porque sé lo que cuesta cultivar todo. Cuando estaba en casa y en Andosilla granizaba, yo les veía a mis padres y estaban destrozados porque el granizo les iba a echar a perder todo el trabajo. Y estás pendiente del tiempo, de si llueve, de si no llueve. Luego tú recoges el producto, te pagan una miseria y luego lo venden muchísimo más caro de lo que a ti te han pagado. Y joder, realmente, pues, a mí me gustaría que la gente del campo, a la gente de la agricultura, se le valorase muchísimo más. Encima, cuando ahora todo el mundo le ve, cuando ahora está muy de moda comer sano, comer verdura, comer fruta, joder. Y tienen a los pobres agricultores, los tienen despreciados, ¿no? Pero, en ese aspecto, pues, bueno, mis padres ahora, mi padre ya está jubilado. Sigue yendo al campo, pero en ese aspecto están mucho más tranquilos. Oye, pues, por cierto, tú que te has educado y que te has criado en el mundo rural, en una localidad como Andosilla, que no llega ni a los 3.000 habitantes, que habrás tirado piedras, que habrás subido a los árboles, que sabes lo que son los animales domésticos. Cuando educas a tus niñas en la ciudad, me imagino que sus clases particulares, su inglés, sus quedas, no sé. ¿Te preocupa que no tengan ese contacto con tu mundo? De hecho, intentamos ir en cuanto podemos. Ahora, desgraciadamente, con el tema de la pandemia, estamos yendo bastante menos de lo que nos gustaría. Pero a mí me gusta que ellas sepan de dónde venimos, que vean dónde están mis padres, dónde están mis suegros, porque mis mujeres de un pueblo de Andosilla también, que vivan un poco la infancia que hemos tenido nosotros. Y, por ejemplo, el verano pasado después de la pandemia, estuvimos casi un mes por allí y, joder, se pasan pipa. Que tengan esa libertad que quizás aquí no pueden tener. Que vayan al campo con sus aipites, que vayan al bosque, a... No sé, yo quiero y me gustaría que mamasen un poco lo que hemos vivido nosotros. Que no va a ser igual, está claro, pero, joder, que vean un poco de dónde venimos. Y sobre todo lo que cuesta conseguir las cosas, que a mí es prácticamente lo que más me preocupa. O sea, el hecho de cómo educar a niñas, o niñas y, en este caso, un niño, que prácticamente lo tienen todo, ¿no? Y que valoren que las cosas cuestan, que cuestan mucho, ¿no? Yo, quizá por eso, yo también he sido como he sido, ¿no? Porque, joder, he visto trabajar a mis padres como cosacos, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que también somos un poco el reflejo de lo que hemos vivido en casa, ¿no? ¿Te preocupa que tus hijas se críen pensando que están en una torre de oro, en una torre de Babel? Sí, sin duda, sin duda, sin duda, sí, sí, sin duda. Y yo quiero que se esfuercen y quiero que vayamos a Andosilla y vayamos y vean el tractor de mi padre, el huerto de mi padre, del suegro, y que vean que, joder, las cosas cuestan mucho, que no es esto de jauja, ¿no? Por cierto, en Andosilla, es curioso, pero siendo tan pequeñito, ya había un futbolista profesional. Sí, 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 ahí todo era el de Andos, sí, de la Real, además. Me acuerdo de sus rizos y de las patas que tenía. Sí, sí, delantero que tuvo su momento, además, en la Real, ¿eh? O sea, que tuvo varias temporadas que, además, solía salir de revulsivo y, sí, 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 la verdad es que estuvo bien. Y, bueno, yo, de hecho, cuando voy a Andosilla, sí que suelo estar con él y hablamos. Y, bueno, antes, cuando jugaba, también me solía dar algún consejo y así. O sea, que tengo buena relación con él, sí, sí, sí. Incluso en el Izarra, que antes has mencionado, tú llegas a entrenar, incluso a jugar algunos minutos con gente como Pizzo Gómez, como Eugenio Bustingorri. Oye, leyenda del fútbol, ¿eh? Sí, sí, ahí estaba yo, con 16 añitos, en el banquillo, sobre todo con Pizzo, porque Bustingorri, entonces, solía jugar titular. Ya Pizzo ya no tanto. Y yo jugaba en el equipo juvenil, luego hicieron un equipo regional, entonces, andaba entre el juvenil y el regional. Y fui cinco o seis partidos con el de segunda B y llegué a debutar en segunda B. De hecho, vine convocado contra el Bilbao Alephi, pero no jugué. Por cierto, ¿a Pizzo le pedías consejo? Cuando te llaman el atleti, por ejemplo, voy, no voy, ¿qué hago? Yo era muy tímido, yo tenía 16 años y ellos ya estaban, joder, de vuelta, o sea, que nada, nada. Entonces, que también antes los veteranos eran de otra forma. Sí, sí, había más distancia. Eso, sí, 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 eso también es verdad. Entonces, qué va, qué va. Mucho respeto, demasiado respeto. Oye, cuando vienes al atleti, me imagino que tú te alojas en la residencia de Ederio. Sí, estuve el primer año juvenil, Baskonia, el primero del Bilbao Alephi, a mitad de año, ya me fui a vivir a un piso con Adu y con Murillo, los tres. Y el primer año, me rompí el cruzado el primer año, el Día de Reyes, de regalo, el 6 de enero. De regalo. Dele, híjole, es que yo no sé lo que hice. En mis dos primeros años yo no sé lo que hice, pero en el División de Honor, hasta romperme el cruzado, llevaba 12 coles. Y el año siguiente en el Baskonia, que venía de recuperarme del cruzado, metí 15. Así, agoté todas las existencias, las agoté los dos primeros años. Pues que tú llegaste siendo medio centro, ¿no? Sí, media punta. No, media punta. Media punta, de hecho, hasta el Bilbao Alephi, el primer año y el segundo, sí, el segundo también. Jugábamos 3-4-3 y yo jugaba de media punta detrás del delantero y... Ahí hay que correr, ¿eh? Con ese sistema, de media punta. Como me decía el gallo, Joseba, media punta defensivo, tú eres media punta defensivo. Antes lo has dicho, al final fuiste recorriendo casi todas las demarcaciones del campo. Incluso con Caparrós, bueno, Caparrós te pega la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo un año que jugaba Andoni ahora de lateral y yo jugué bastantes partidos de interior derecho. Sí, sí, porque al final Andoni, como subía mucho, subía mucho, pues yo le protegía un poco la espalda. Y bueno, cuando vino Marcelo, empecé jugando de lateral, que yo decía, joder, tenemos al mejor lateral de derecho de España y está en el banquillo y estoy jugando yo de lateral. Bueno, al final todo cae por su propio peso, que acabó jugando Andoni, que estaba clarísimo. Por encima, pues yo me rompí, la segunda vez que me rompí el cruzado y nada, pues... Que Andoni era un tipo especial, en Bilbao lo sabíamos todos, pero ahora lo están empezando a descubrir. Bueno, primero creo que fue en Chipre, luego en el Mirandés, ahora en el Rayo. Eso tiene uno... huele bien, ¿eh? Es que Andoni es una persona muy inteligente y muy cabal, entonces yo creo que todo lo que se proponga lo va a conseguir, ¿no? Sí es cierto que la primera experiencia que tuvo en Chipre no acabó como a él, le hubiera gustado, pero bueno, el año pasado ya dejó su sello en Miranda y ahora está en el Rayo con todos los problemas que tiene y ahí está. El equipo está en playoff desde el principio de temporada y deseando que le vayamos bien, o sea, deseando que logre todo lo que se proponga, ¿no? Por cierto, hay una cosa que no has contado y es que es cierto que cuando tú llegas las cosas no son fáciles. Por cierto, llegas en el año del centenario. Sí, sí, sí. De Pavarotti, de Brasil... Sí, 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 sí. Aquello sería la leche, ¿no? ¿Cómo? Además yo el primer año ir a San Mamés, porque nos daban una entrada de jugador de categorías inferiores y la Champions... Sí, joder, pues una maravilla, viniendo de Andosilla, poder ver a la Juve, un montón de partidas. ¡Aciudado! Sí, 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 así es. Con entrenadores Pachirrípodas, que se convierte en un mentor, en un segundo padre... Sí, sin duda, sin duda. Además, yo tuve la suerte de venir y que estuviera él. Me entrenó en el División de Honor, luego en el Vasconia y, joder, para mí fue muy importante porque él además había tenido lesiones de rodilla, él estaba cascadete de las rodillas y, joder, la verdad que me apoyó, me vino de maravilla. No sé si hubiera tenido otro tipo de entrenador, hubiera llegado a donde he llegado, ¿no? Porque venir a un club, dejar todo, tu familia y todo, y caerle en gracia al entrenador que te cuide y te proteja tanto, no es sencillo de encontrar, ¿no? Carlos, tenemos que volver a darle una vuelta a esto. Caerle en gracia al entrenador. Es que le caes en gracia a Pachirrípodas, pero le caes en gracia a Hugh Jenkins, que casi casi te trata como un hijo. Le caes en gracia a Joaquín Caparrós. No te voy a contar la relación que tienes con Ernesto. De Marcelo Bielsa, no digo nada porque eras un niño bonito. ¿Algo tendría el agua cuando la bendicen permanentemente, no? Sí, joder, pues no sé. Pues es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Vamos a ver, yo en mi casa y yo esto lo hemos vivido como un sueño, o sea, como algo inalcanzable. Entonces, vamos a ver, yo cuando estaba unos dos años de suspensión... Que eso no sería un sueño, aquello fue una pesadilla. No, pero mi único objetivo, mi única intención era seguir cumpliendo mi sueño, que mi sueño era jugar en el Atleti y que el fútbol me diera una segunda oportunidad. Entonces, pues, el único que pensaba era en entrenar, entrenar lo más posible para cuando acabara toda la mierda que trague, poder estar al mejor nivel. Y aún así me costó, pero muchísimo. Entonces, joder, en mi casa todo lo hemos vivido. Como mis amigos, para mis amigos venía a San Mamés, verme en el campo, o sea, era como... Era irreal, o sea, joder, pero al final vienes de un pueblo que está ahí en Navarra, que todo esto es, joder, como muy grande para nosotros. Entonces, pues, esas ganas de querer jugar, esas ganas de querer disfrutar del fútbol, pues, bueno, me imagino que a los entrenadores les gustaría ver cómo era y, sobre todo, pues, bueno, se veían un poco reflejados también en mí, ¿no? Igual también todos esos valores de los que hemos hablado antes, de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de entrega, que el talento es importante, pero... Sin duda, sin duda. Lo otro también, antes has mencionado que has sido capitán, y lo has sido durante muchos años. También te he escuchado decir que ser capitán del Atleti es algo fácil, pero, ¿realmente qué supone ser capitán? ¿Te obliga a qué? Hombre, sobre todo, es una responsabilidad, ¿no? Tú tienes que intentar que el vestuario, pues, vaya por una línea, ¿no? De un comportamiento, porque nosotros somos ejemplos para muchísima gente, ¿no? Me estoy acordando ahora del horno de yeste. Sí, bueno, pero, o sea, vamos a ver, al final, joder, no sé, tu intención es que las cosas dentro del vestuario funcionen de la mejor manera posible o de la mejor manera que tú puedas hacerlo. Al final hay muchas cosas que no dependen de ti, ¿no? Pero, bueno, al final te preocupa que la línea del vestuario sea la mejor posible, ¿no? Y, sobre todo, pues, joder, es que al final somos ejemplo para mucha gente, para muchos niños que sueñan jugar en el Atleti y que nos ven como, pues eso, como verdaderos, no héroes, pero que te ven y, joder, dicen, bueno, a mí me gustaría ser una vez un jugador del Atleti, ¿no? Pero, pues yo he sido jugador, he sido capitán y lo único que me siento es un privilegiado. Pero tiene que ser, a ver, tiene que ser un coñazo en el sentido de que tú vas al supermercado y todo el mundo te está observando. Tú vas a un restaurante y todo el mundo te está observando. Tú siempre estás detrás de la lupa. Bueno, sí, pero, bueno, hay que intentar llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Joder, tú, a todos cuando éramos niños, si nos hubieran dicho tú vas a jugar en Primera División y cuando te bajes del autobús, va a haber niños esperándote para hacer un autógrafo, joder, todos lo hubiéramos firmado, ¿no? O sea, yo creo que tú hubiéramos dicho, joder, ojalá me pase alguna vez en la vida. Entonces, yo creo que hay que ser agradecido, hay que comportarse de una manera educada con la gente y, sobre todo, pensar que por ser futbolista no eres más ni mejor que nadie, ¿no? Yo, que también soy padre, sé lo que es esperar a que salgáis del vestuario y nunca te lo he dicho, pero yo te lo voy a decir. Gracias, porque uno de esos millones de niños, uno de los días fue el mío y le hiciste sentirse el rey del mundo. Pues me alegro. Le dedicaste una sonrisa porque le dedicaste tu atención, porque le diste un beso, porque le firmaste su camiseta. O sea, te quiero decir, seguramente fueron segundos, pero fueron segundos de mucha calidad. Pues la verdad es que me alegro. Vamos a ver, está claro que nosotros somos personas y hay veces que salimos de un partido, salimos de Lezama, has tenido un mal día, has tenido un mal entrenamiento y que lo último que te apetece es, yo qué sé, pararte, hacerte fotos, firmar autógrafos, pero realmente no cuesta nada. Y yo ahora que lo veo igual o que me fijo mucho en ese tipo de casas, joder, es que la alegría que les das a las personas, y en este caso a los niños, que ahí fuera, merece muchísimo la pena. Ayer volví a ver la historia de Wallace, ¿tú te acuerdas de aquel chaval? Sí, sí, sí. Uno de esos episodios magníficos. Sí, sí, sí. En Canal Perú. Sí, sí, joder, la verdad es que... Lo que pedió aquel... Bueno, 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 bueno. Bueno, pero ya le decía, está tranquilo que luego estoy contigo porque estábamos calentando y dice, ¿qué haces? Y la verdad es que, pues oye, a mí no me cuesta nada tener el detalle que tuve y el chaval, pues, joder, seguramente que sería una de las alegrías del año que tuvo, ¿no? Y, joder, él contento y, joder, y para mí, ir a Coruña y que haya un crío que se sienta identificado conmigo, encima no es del atleti, joder, imagínate, cuando yo fuera de Bilbao era, ya me sé, lo peor de lo peor. Entonces, joder, ir a Coruña y que un chaval de allí, que encima no era del atleti, joder, que era mi camiseta, joder, pues, pues, no sé quién estaba más contento, si el chaval o yo. Que tú eras lo peor de lo peor, ¿has dicho eso? Joder, yo igual no, bueno, bueno, madre mía. ¿Te sentiste perseguido? Vamos a ver, no sé si perseguido, pero vamos a ver, yo, yo, yo estaba en Madrid, ir por la calle y un coche bajarte de la ventanilla y decirme, me voy a ir drogadicto, o sea, pero en la calle, o sea, ni después de un partido, ni... Ahora te lo dicen en Twitter a todas horas. Bueno, 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 sí, sí, sí. No, pero también, oye, pero también tienes el reconocimiento de Casillas, que en un momento determinado, en un partido... Sí, 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 el primer partido después de la sanción fue... Te quiero decir, de mezquinos está lleno el mundo. A ver, que te he perdido. Espera, que te he perdido, no te he oído. Ahora, ahora, sí, sí, sí. ¿Ahora me oyes bien? Te veo bien, te veo. Sí, 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 sí. Te decía que, desgraciadamente, de mezquinos está lleno el mundo de gilipollas. O sea, pero... Sí, exacto. Todos sabemos que tú fuiste el cabeza del turco, que tú pagaste los platos rotos, que, bueno, una serie de circunstancias que... Vamos a ver, o sea, yo todavía no sé cómo aquello apareció en mi mirada, de verdad, ¿eh? O sea, y fíjate, han pasado veintipico años y no sé, no sé, o sea, no sé. Yo, desde luego, si algo era fuerte físicamente... Además, creo que para el fútbol no es necesario tomar nada que esté fuera de... Que sea prohibido, porque ni te hace pasar mejor, ni te hace hacer caños, ni te hace ser un virtuoso. Y menos con veintiún años y cuando has llegado al primer equipo por tu fortaleza física, por el recorrido que tienes en el campo y, bueno, y de repente me vi envuelto en un asunto que realmente no me lo... O sea, es que no era capaz de comprenderlo, independientemente de todo lo que hicieron con las pruebas, de que hicieron cinco veces el análisis, una dio, otra no dio, otra dio no sé cuánto. Bueno, creo que el proceso fue una auténtica chapuza, pero bueno, el que realmente pagué el plato fui yo, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas de esas, pero lo vamos a dejar. ¿Te quedó resentimiento? ¿Te quedó resquemor? ¿Te quedó tristeza? No, qué va, qué va, qué va. O sea, la única cosa que tengo es el que hubiera sido mi carrera sin todo eso. O sea, no sé, sin más. ¿Mejor chava mía? Que hubiera sido, no sé, sí mejor, pero ¿qué hubiera sido? Sin más, o sea, no sé, no sé. Porque también creo que hubiera jugado, hasta la sanción que seguía jugando, hubiera jugado más tranquilo, hubiera jugado con más, no sé, con más pose, porque al final yo estaba un poco acelerado, no sé. O sea, es la única cosa que hubiera sido mi carrera. Hubo un momento que pecabas de impulsivo, de intimidado, de protestón, estaba reído con el mundo. Efectivamente, efectivamente, así es, así es. Y yo me veía, cuando veía el partido después para verme, joder, ese soy yo, o sea, eso estoy haciendo yo. O sea, ese, joder. Hace poco le diría a Raúl García decir que había... Tenía ahí algo, tenía ahí algo como, joder, como que todo estaba en contra mía, como que, joder, y, joder, yo estoy seguro que hubiera sido mejor jugador esa época. Y luego ya, cuando volví, se me pasó. Cuando volví, lo único que quería era disfrutar del fútbol y no tengo res que mover. La única duda que tengo es que hubiera pasado en mi carrera deportiva si no hubiera tenido ese asunto en medio. Oye, que es que se nos va el tiempo y yo tengo algunas cosas que quiero preguntarte. Que me lío, yo me lío mucho. No, 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 no. Por cierto, te comentaba antes que hace poco le leía a Raúl García decir que cuando él se veía imágenes en el campo, que no se reconocía. Sí, sí, es posible. Joder, encima Raúl es un tío súper tímido. O sea, yo he tenido unos tipotes con Raúl en el campo y luego en el estorio es un tío súper tímido. O sea, claro, yo solo he coincidido un año con él. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Pero, joder, es súper tranquilo, tío familiar. O sea, que, joder, yo he tenido con él, pues claro, el hambre con las ganas de comer. O sea, nos juntábamos. Oye, por cierto, tú has jugado en el antiguo San Mamés, en el nuevo San Mamés. No te voy a preguntar cuál te gusta más porque los dos son cojonudos. Sí. Te iba a preguntar si crees que es verdad que la afición cambiamos en ese paso, en ese trasvase de un campo al otro. Y tengo la sensación de que había más ambiente en el antiguo San Mamés. O sea, como que se oía mucho más, mucho más. O sea, también la gente está más cerca, aquí es más amplio. Y, joder, a mí una vez me dijo, mi madre, se hace mi madre, una vez en el nuevo me dijo, oye, me ha pasado algo que no me había pasado nunca cuando os venía a ver. Yo os he oído hablaros entre vosotros en el campo. Y, joder, dije, sí. Y eso en el nuevo, en el viejo no, nunca la había pasado. Pero bueno, yo entiendo que el club necesitaba un cambio. Y a mí me parece espectacular. El campo nuevo me parece increíble. Pero sí es cierto que, si no son los partidos gordos, gordos, está todo como más suave. Sí, está todo como más suave. Ya verás ahora cuando nos dejen regresar. ¡Joder! Ahora o cuando sea. Pero cuando nos dejen regresar. Sí, sí, sí. Así es. No me van a callar. No, 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 a mí me va a callar. Gente, estamos todos con unas ganas de ir a San Mames de la pera. Sí, sí que estamos con ganas. Por cierto, en este fútbol, hace solo cuatro años que te has marchado del césped. Pero esta historia está cambiando mucho, ¿no? Yo veo al fútbol, no sé a ver qué te parece a ti. Y lo vengo denunciando con esto del VAR, de los criterios, de la protección a las estrellas. ¿Están edulcorando mucho esto? Sí, yo creo que sí. Joder, a mí me sorprende que con el VAR todavía se cometan errores tan gordos. Joder, yo el otro día, el penalti del Huesca, dije, no me puedo creer. No me puedo creer. Y tú ni nadie. Y me alegré por el Huesca, que está Miquel Rico. Y le dije, uf, o sea, no podía creer que en el campo el árbitro le pareciera, pero gente desde el VAR viéndolo, no sé. Entonces, tengo la sensación de que yo me estoy perdiendo algo. O sea, de que, joder, de que el fútbol, al final no vamos a cargar el deporte. El fútbol es un deporte de contacto. El fútbol es, joder, es que si no, no sé, tiene que haber contacto. Tiene que, que los jugadores tienen que pelear por el valor, por quién se la lleva. Es que si no, va a ser, no sé, no sé. Pero, joder, sí, sí, sí. La verdad es que está la cosa complicada porque, además, el fútbol cada día es más físico, más tactico. Efectivamente, efectivamente. Y los jugadores cada vez son más rápidos, más fuertes. Y entonces, es que tiene que haber, tiene que haber ofrección. ¿Y el talento? Bueno, yo creo que también hay. Siempre salen jugadores con... Yo veo, por ejemplo, equipos, no sé, el Atlético de Chimeone. Y veo a muchos jugadores tan encorsetados. Sí, 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 sí. Es que están tan talentosos, supeditados tan a la estructura, tan a la hoja. Y como ahora se sabe todo, se sabe a qué velocidad corres, cuánto corres. Tienes estudiado todo del rival. O sea, cada vez más son como piezas de que tú las mueves, las encajas, aquí, aquí. Y creo que se está perdiendo quizás un poco la libertad de los jugadores. Por cierto, menudo momento el de Atleti, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. No, para disfrutarlo, la pena que sea, desde casa. La verdad que tenemos un mes de abril espectacular. Independientemente de lo que pase. Yo creo que el hecho de llegar a finales siempre es bueno. Por todo lo que generas alrededor del club, por todo lo que generas, sobre todo en los más pequeños de Vizcaya y aficionados del Atleti que son fuera de Vizcaya y sobre todo por lo importante que es para un club como el Atleti tan especial, pues llegar a estas finales. Ya si la ganas es increíble, pero el recorrido que has hecho ya te deja cosas muy buenas. ¿Te imaginas los 14 días que nos íbamos a pegar tú y yo en Sevilla? ¿Ya para qué nos vamos a ir y volver? Nos quedamos ahí, ¿no? Ya, ¿no? Ya que se puede. Ya se nos deja de elegir, ¿no? Dios santo. ¿Tú crees que todo esto nos va a reafirmar en nuestra filosofía? Porque hay dudas, ¿sabes? Llevamos mucho tiempo sin entrar en Europa. Sí, pero siempre hay dudas cuando las cosas no van bien y vamos a ver, seguro que se pueden hacer mejor las cosas. Joder, pero yo tengo la sensación de que el trabajo de Lezama de años atrás, o sea, siempre aparecen jugadores que dan el callo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, bueno, siempre, Lezama siempre responde, para mí, bajo mi punto de vista. Sí es cierto que la sociedad, el fútbol, va encaminado hacia una dirección que quizá en valores y en otros aspectos contrarios a lo que nosotros queremos. Pero bueno, yo veo los futbolistas que hay en categorías inferiores y así soy optimista. Que digo yo que ahora tenemos que tener ventaja competitiva en el sentido de que no hay un duro, porque no hay un duro. Y cuanto menos dinero haya en el fútbol, creo que es mejor para nosotros. Ellos van a empezar a trabajar la cantera ahora, cuando nosotros llevamos haciéndolo ciento veintitantos años. ¿Tiene sentido? Ventaja competitiva tenemos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Porque, joder, nosotros el trabajo de cantera, lo que has dicho tú, llevamos haciéndolo muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, si alguien se puede ver beneficiado de que cada vez se mire a la cantera, pues es el atleti, porque siempre produce pulmonistas, ¿no? Antes, cuando me contabas la anécdota de tu madre, que os había escuchado en el nuevo San Mames hablar, imagínate ahora, que se escucha hasta los pedos que se tienen los jugadores. No, no, así es, así es. Pero al final, yo no he jugado sin público, alguna vez que me ha tocado, pero al final me imagino que estarán ya hasta acostumbrados. O sea, te tienes que adaptar a lo que hay. Lo que a mí me pasa es que cuando veo los partidos en la tele, me parece que son muchísimo más aburridos. Yo no sé por qué, pero me da la sensación de que falta un poco de chispa al partido, ¿no? Yo te digo una cosa, no me acostumbro, ¿eh? Sí, no, no, es difícil. De hecho, hace nada, no sé en qué campo, en un partido europeo, sí había gente. Y es, no sé, me dio un subidón, una alegría. Me cuesta mucho entender el fútbol sin público. Sí, sí, no, desde luego, desde luego, porque al final el fútbol está hecho para la gente y es la gente la que tiene que disfrutarlo, ¿no? Y después, con todo lo que está pasando, pues da mucha pena, ¿no? ¿Está hecho para la gente o está hecho para la tele y los chinos? ¿Para la...? ¿La tele y los chinos? Yo creo que es para la gente. Es cierto que cada vez es más para la tele y los chinos, pero bueno, yo en ese aspecto soy un poco chapado a la antigua, ¿no? Entonces, creo que lo mejor del fútbol es lo que pasa en el campo y eso pues es difícil cambiarlo. De momento, de momento. Oye, Unai López, Zárraga, Vencedor, Sunset, Villalibre, Unai López, Geray, por supuesto. ¿Estamos ante la mejor camada, como se dice, de los últimos 25-30 años? Joder, pues puede ser. Y eso es porque el trabajo de Lezama de los últimos años ha sido muy bueno, ¿no? Y ojalá que sea una camada increíble, pero que no sea la mejor que esté por venir, ¿no? O sea, al final es difícil, ¿no? Juntar tantos jugadores de una misma camada, pero bueno, yo creo que es el objetivo de este club, ¿no? Cuantos más jugadores lleguen desde abajo, pues será mejor para todos, ¿no? Ojalá. Oye, vamos finalizando, si te parece. Te voy a decir algunos nombres y tú me dices la primera palabra que se te pasa por la cabeza. ¿Te parece? Bueno, Juhain Gens. Mi padre deportivo. Bonito. ¿Gol que irézo? Un bonachón. Ernesto Valverde. Joder. Con el entrenador que más he disfrutado. Ibai. Ibai Gómez. Golpeo. Golpeo. José Luis Mendilibar. Un currera del fútbol. ¿Francheste? Calidad. ¿Javier Clemente? Joder. Tengo buena relación con él. No sabría cómo describirle carácter. Mira, estaba pensando en esa palabra. Carácter. ¿Cómo fue lo del vino millonero? Duro, ¿eh? Joder. Duro, 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 duro. Duro. Sí, sí, sí. Esto de ver el precipicio tiene que ser... Bueno. Yo no se lo deseo a ningún jugador del Atlético, de verdad. O sea, es muy duro irte a casa después de perder partidos pensando que vas a ser el primero que... Los primeros que salimos en la foto de la primera vez que se baja a segunda división. Sí, sí, sí. No, no. No pasó. No, no, no. ¿Pablo Orbáiz? Amistad. ¿Feliz Arrugarte? Bueno, es que no llegué a conocerlo realmente. Visto y no visto. Trece partidos. Sí, y encima yo estaba sancionado. Es verdad. Entonces, joder, entre que yo estaba sancionado, que no era la mejor época de mi vida, desde luego, y que estuvo tan poco, pues no tuve, no sé, porque con Mendy yo ya había coincido en categorías inferiores también. Entonces, no, joder, no sé, no sabría describirte. Hay que ir muñeis y me lo describes, ¿verdad? Sí. Madurez, ahora mismo. Es curioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que es de, fíjate, aquel que le llamaban Bart. Sí, sí, sí. Al que se ha convertido. Sí, sí, sí. Madre de Dios, está en el momento ideal para levantar copas. Obviamente. Y ojalá sea así. Oye, Joaquín Caparros. Nerviosismo en estado puro. Sí, ¿eh? ¡Joder! Una lindilla. Me cago en ti. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ismael Urzaiz. Potencia. Y Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es un genio. Es un genio. Un genio futbolístico. Con las cosas buenas y las cosas malas, pero un genio. No sé, sí, sí. ¿No te vimos de perdido tan pronto? Joder, yo no sé. Eso ya... Joder, no sé. Yo tampoco sé si él ya hubiera querido continuar. El segundo año fue duro, ¿eh? El segundo año hubo muchas cosas extradeportivas y fue... Encima el equipo no funcionó muy bien y... Joder, el segundo año fue duro. Con lo sellado que has tenido tú siempre el vestuario, lo poco que ha trascendido, ¿cómo se fue de la mano aquello? Encima el tema de las filtraciones, el tema de los audios, de las charlas, o sea, realmente fue... O sea, yo tengo una película de cuando fuimos a Andoni Raúl y yo en Brava, que teníamos partido de UEFA, a decirle a Marcelo que había salido en la última charla que nos había dado el año anterior... Andoni y yo íbamos ahí como... Pues eso, que se nos había escapado de las manos todo el tema. ¿Cuál fue su reacción? ¿Se puede contar? No entendía, él no entendía lo que... O sea, el muchacho, no, 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 estoy entendiendo lo que me... Joder, le decíamos a ver el último día y me dijo, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Y hay un último nombre que tiene que ser evidentemente Aritz Aduriz. Pues competitividad pura y dura y ganas de mejorar. O sea, Adur lo que ha tenido es ganas de ser cada vez mejor. Sí, 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 sí. Pasión, amor por el fútbol. Sí, 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 sí. Y intentar que los de alrededor también fuéramos mejores. Cuando tú estás con la gente en Lezama, con los chavales, con los canteranos, con todos esos que sueñan con llegar a vestir una sola vez la camiseta que tú vestiste casi 400 veces, ¿les dejéis bien claro que eso es prácticamente imposible? Joder, no hay que ser tan duro, ¿no? O sea, yo lo que les intento decir es que hagan todo lo posible por llegar a poder jugar. Ya que están ahí, que a los cuatro años no tengan la sensación de, joder, yo que estuve ahí y estuve haciendo el Indio y ahora me arrepiento. O sea, que no sea porque no ponen todo. O sea, que sean porque el fútbol que tienen o los escalones que tienen que pasar, pues no los pasan. Pero que no sea porque no entrenan bien, se quejan de todo. Joder, es que llegar a jugar en el Atleti y llegar a ser un profesional del fútbol es muy bonito. Es duro, pero es muy bonito. Entonces, que no sea porque no quieren. O sea, que sea pues porque o no les da o porque han tenido... Hay muchos condicionantes que te dejan fuera y otros que te hacen llegar arriba. Pero sobre todo que lo disfruten y que pongan toda la carne en el asador. Yo les suelo decir eso. ¿Cuántas veces cierras los ojos y oyes a San Mamés? Joder, cada vez menos porque luego cuando iba como aficionado, pues joder, luego cuando vas a casa, además el último año, pues el partido del Barça de Copa, la Granada, pues que eran noches de mucho ruido, pues todavía te resuena en la cabeza. Pero sobre todo lo que tengo es ganas de volver a recordarlo, de poder sentarme ahí en mi localidad un día, ¿sabes? Esto se está haciendo muy largo. Y lo que nos queda. Pues sí, 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 sí. Carlos, un auténtico placer. Gracias por ver todas y cada una de las sensaciones que tenía. Sí, sí, sí. Seguiré hablándoles a los más pequeños de quién, Carlos Gurpegui. Ha sido un placer. Nuestro capitán, gracias al Atleti, gracias al Departamento de Comunicación, gracias a todos los que han posibilizado y propiciado que esta noche estés con nosotros. Y a Upatleti. Tenemos mucho que celebrar y no nada. Efectivamente, en un mes a ver si tenemos dos buenas noches, pero bueno, lo que tenemos que hacer es intentar disfrutar de nuestro club y sobre todo que vaya pasando todo esto. Que está siendo muy duro y sobre todo para la gente que lo ha sufrido y para la gente que está día a día en los hospitales y peleando con todo esto. Yo creo que la sociedad tenemos mucho que aprender en ese aspecto. Eso es lo que siempre te ha hecho especial. Las sensibilidades que tienes y el sentido común que tienes. Muchas gracias. De corazón, muchas gracias. Venga, un abrazo muy fuerte. La voz, León.